Al fuego por ti, lancé mi corazón Lo rompiste y ardió sin compasión Quise ver más mis ojos, estaba pa' una penta Y así se acaba, por esa pobreza Fui levantando, y no fue fácil las voy juntando Las pegaré, el año seguiré De qué dice y qué, lo que yo quiera Lograré, lo haré, todo lo lograré, lo haré Este es mi adiós, amor Mírame volar, que ya me voy Ya nada me va a frenar, ya no he de callar No volveré atrás, amás, amás Esta es mi vida hoy Allí estoy, esto es lo que soy Y lo puedo sentir, así es vivir Cuando sientas al fin, al fin, al fin Si sientas al fin Si sientas al fin Esta es mi vida hoy Aquí estoy, esto es lo que soy Y lo puedo sentir, así es vivir Cuando sientas al fin, al fin, al fin Si sientas al fin Si sientas al fin, al fin, al fin, al fin, al fin Si sientas al fin, al fin, al fin, al fin, al fin